La decisión del Consejo de Ministros tiene dos partes. La primera es sostener, mantener todas las medidas tomadas la última vez hasta el 16 de mayo, domingo 16 de mayo. Y el otro tema que trató el Consejo de Ministros fue el tema referente a la educación. Recordarán ustedes que la preocupación mayor el año pasado cuando decidimos retornar a clase aquel 22 de abril y también la preocupación mayor cuando decidimos suspender las clases este año, era que los chiquilines no pierdan el contacto, que no pierdan el aprendizaje que es tan necesario y que lamentablemente ya la brecha es suficiente en nuestro país. Es así que hemos resuelto retomar las clases presenciales paulatinamente a partir del 3 de mayo en distintas etapas. Le vamos a pasar tres fechas, el 3 de mayo, el 10 de mayo y el 18 de mayo. Se van a dar cuenta que no todos los grados educativos van a tener una fecha de reapertura, de reingreso, de retorno a las clases. ¿Por qué? Porque hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio, pero desde nuestro punto de vista es muy prematuro ya poner las fechas. ¿Por qué? Porque la ilusión nuestra es que a mediados de mayo haya causado efecto la vacunación masiva, etcétera, etcétera, y podamos adelantar el retorno a clases de los que hoy van a tener la virtualidad y no la presencialidad.